Últimamente en internet hay oleadas de anuncios de este tipo. Malinoa en Perrera. No sabemos su edad, es macho. Se acerca a saludar con su cuenco. Está nervioso por estar aquí. Por favor, necesitamos a alguien que pueda tenerlo temporalmente o adoptarlo. Hoy vamos a conocer a la que es, sin duda, una de las razas más espectaculares que existen, el Malinoa. También quiero denunciar con este vídeo la cantidad de abandonos crueles e innecesarios que se están dando a lo largo y ancho de muchos países. El Malinoa es un perro con una disposición para trabajar única. Es excelente en guarda, defensa y ataque, así como en obediencia, en tareas de búsqueda y rescate. Sus entradas en el ataque lanzado son verdaderamente espectaculares. Es el perro que eligen muchas fuerzas de seguridad, policías o incluso el ejército. También es ampliamente utilizado en la alta competición deportiva debido a su rendimiento prodigioso. Todas estas características le han hecho ganar mucha popularidad en los últimos años, apareciendo una tendencia a adquirir estos fantásticos superperros con la idea de tenerlo como animal de compañía. Esto es un gravísimo error porque el Malinoa es un perro que se ha criado y se ha seleccionado únicamente para el trabajo, consiguiendo un perro con unas potencialidades absolutamente increíbles. Pero a su vez necesidades muy especiales que solo se pueden cubrir, proporcionándole horas de trabajo intenso prácticamente a diario. Lo que lo convierten en un perro no apto para tenerlo únicamente como animal de compañía. Quiero deciros que es una decisión muy poco acertada adquirir esta raza sin fines concretos orientados hacia el trabajo. Estos ejemplares han sido seleccionados para hacer trabajos realmente épicos y tenerlos en casa encerrados muchas horas al día sin realizar los trabajos para los que han sido seleccionados puede traducirse en gravísimos problemas de comportamiento e incluso en ataques y agresiones hacia personas o hacia los propios dueños. Llegado a este punto se hace insostenible seguir teniendo al animal para muchos propietarios que pasan de tener el perro esperado de sus sueños a tener una auténtica pesadilla y un gravísimo problema. Esto está desembocando en una serie de abandonos y adopciones masivas de perros que en su día nacieron para el trabajo y para colaborar junto al hombre que ahora son perros completamente desequilibrados y con un panorama muy negro por delante. Si realmente te gusta esta raza y realmente quieres adquirirla no te aconsejo en absoluto que lo hagas a no ser que estés dispuesto a trabajar con ella o llevarlo a alta competición y entrenar con él varias veces por semana. Por lo menos este tipo de perros necesitan entrenar entre 4, 5 o 6 veces por semana y realizar entrenos o periodos de entreno de por lo menos una hora y media o dos horas a diario. El objetivo de este vídeo ha sido por un lado presentaros a esta fantástica raza pero por otro lado también que entre todos tomemos conciencia y la protejamos. Y te pido que si quieres poner tu granito de arena en esta causa compartas este vídeo para que llegue al máximo número de personas posible.